Tofu Killer Bueno, yo lo que sí sé es que si tuviera que elegir entre la Tofu y esto, yo me quedaría con el GADUS Buenas noches gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos cositas que ver Hoy va de reviews la cosa Tengo por aquí esto Con un set de teclas nuevo Que todavía no ha salido Esto es un prototipo, digamos, un early sample El teclado se llama GADUS Es un teclado 60% budget La idea es que por rango de precio compita en kit con otras piezas Contra la Tofu 60 de KBD Fans Teniendo este teclado un anclaje bastante más sofisticado, que ahora veremos Y bueno, aquí lo veis, o sea, pesa un montón Ya os lo digo, es una barbaridad lo que pesa Esto es un prototipo, entonces puede que el analizado no sea perfecto Tiene un perfil clásico Bonito, sencillo, funcional O sea, es literalmente un muy buen diseño Es muy sencillo, pero es muy efectivo El puerto USB en este caso Es un puerto USB en la izquierda Estándar, es universal ¿Vale? Se pueden poner DZ60 Plane 60 BM60 Lo que queráis Cualquier PCB típica 60% con puerto USB en la izquierda La podréis poner dentro del GADUS Este teclado lo ha diseñado una empresa china que se llama FiveFish Me gusta porque, a ver, acostumbrada a montar las típicas Tofus y demás Esto es un plot twist bastante, bastante gordo Para empezar, tiene un montón de tornillos en la parte trasera Unos pies bastante, bastante dignos Y nos lo han enviado aquí con las teclas de Fairy Type de Tomo Caps Que son teclas PBT, sublimación en tinta Que ya podéis ver por aquí, por ejemplo Fijaros en las leyendas En cómo están definidas y bien alineadas O sea, literalmente está muy bien Evidentemente, alguna tecla está fuera de lugar Como el cero este Pero ignorad esto porque estamos viendo, como digo En ambos casos, tanto el teclado como las teclas Son samples de preproducción Antes de nada, voy a empezar directamente con un typing test Bueno, no está nada mal de primeras Me hace gracia porque la PCB y la plate tiene flex por fila Cada fila tiene su flex individual El número es muy notorio En el resto de rows, digamos, que es un pelín más stiff Pero a nivel de estabilizadores, todo evidentemente buena build de mano O sea, todo está de puta madre A bote pronto, me recuerda un poco al Ciel Porque pesa un quintal Suena bien, funciona bien Tiene una experiencia de teclo-bouncy Aunque ya veremos que el mounting evidentemente no es el mismo que el del Ciel ¿Vale? Vamos a primero, como digo, mirar el tema de las kick-ups Por ejemplo, me interesa ver un poco los mods Me interesa ver las space bars sobre todo Ya que soy bastante crítico con las space bars A ver si por un casual tuviéramos suerte y fuese recta Está bastante recta Perdón por la iluminación de mierda Es bastante recta en la punta, parece que tiene como un poco de warp Pero no, realmente no O sea, es técnicamente plana Tú la pones en la mesa y no baila ni suena raro por ningún lado Flipando porque ya os digo Space bars de buena calidad hoy en día brillan por su ausencia Te gastas la pasta en GMK Y te vienen las teclas dobladas Es mi historia con el Enter Evidentemente, al ser una tecla más pequeña Pues completamente plana Son teclas bastante gruesas Esto fácilmente será un milímetro y medio La verdad es que estoy francamente sorprendido con estas teclas Tornillos bastante decentes a primera vista Parecen los típicos Hex Mejor que unos Philips Pues nada, tenemos aquí ya todos los tornillos El top debería poder desmontarlo sin más Vemos que el top se abre tal cual Vamos aquí a la plate y PCB La case es estilo sandwich La base sale completamente limpia Aquí vemos unos tornillos Esto entiendo que es lo que le da peso a la carcasa Efectivamente Aunque el top es bastante pesadete también Para ser un top de aluminio Aquí ahora mismo tenemos una plate De lo que parece ser FR4 Aquí vemos una instalación de gaskets En la parte superior Tenemos una pequeñita Seguida de una un poco más grande Y dos más grandes Aquí Manu le puso tape mode Aquí podéis ver literalmente lo mismo En este caso tenemos una primera zona Que hace contacto con una capa de gas Que tiene ambos lados Y lo mismo en el otro lado Y no tiene side tabs Cosa que a mí eso me hace muy feliz Recordemos que aquí podemos poner Cualquier PCB 60% que queramos Siempre y cuando el puerto USB Este en el lado izquierdo Y comenta aquí Manu Que habrá opción de caja con hueco Para baterías Bluetooth Aquí hay que desatornillar la base A ver que más sorpresas nos depara este bichejo ¡Ojo! ¡Wow! Vale, tenemos como una pieza intermedia Y la parte de abajo Que es donde hay bastante, bastante peso Es curioso este tipo de montaje, la verdad Si esto tiene un precio adecuado Literalmente puede partir a las tofu En dos mitades O sea, es increíble Pues aquí vemos opciones de colores ¿Vale, gente? Este es el Baby Blue Que es lo que estamos viendo ahora mismo Es lo que tengo yo aquí en el prototipo Tenemos esto de aquí también Negro Otra fotito del negro El rosita Que es el que digo yo Que es Chef Kiss Yo si me lo tuviera que pillar Me lo pillarían rosa Tengo por aquí algo más Que os puedo enseñar Un segundo El tema de las plates Entiendo que estas no son definitivas Por lo que me han comentado Son unas plates extremadamente flexi Esta entiendo que es de POM Y esto entiendo que es policarbonato Pero mirad la cantidad de flex cuts que tiene esto Claro, es que esto te da un flex por row Que no es ni medio normal Porque es que mirad El gap que puede tener esto Si por ejemplo Pillásemos esta plate de FR4 Esta lleva por aquí FAMS EVERYWHERE y tal Misma historia O sea, fijaros Evidentemente no van a ser las finales Simplemente vienen en la caja Y quería mostrarlas Para que veáis hasta que punto Una plate puede ser flexible Entonces Tenemos aquí como decíamos antes La de FR4 Me han comentado por aquí Que quita el tape mod No lo veo mal Aquí vemos la PCB que trae esto Una PCB Hotswap con también bastantes flex cuts Lo que comentaba antes Entonces la idea es Vamos a montar esto otra vez Me hubiera gustado ver en este teclado Algún tipo de alignment tab Para la PCB y la plate Porque no tiene ningún tipo de alignment Entonces esto Tiene un poco de vida propia Pero bueno, si lo ensamblamos con cariño No vamos a joder nada Ahora Realmente encaja bien En este teclado que estoy montando ahora La experiencia de ensamblado Es lo más simple del mundo Anyway folks Aquí tenemos el Gadus Montado otra vez sin tape mod Voy a flipear la space bar Porque soy un degenerado Vale, lo siento Get fucked Aquí siempre flipeamos la space bar amigos Vamos a ver que tal ahora El typing sin el tape mod Es que es bestia La configuración actual La configuración actual es súper, súper flexi A mí no me acaba de molar para teclearme en mi día a día Pero es porque literalmente llevo una configuración extremadamente flexible No es desagradable Pero para mí es quizás demasiado personalmente Yo lo que creo que aquí se puede hacer Es por ejemplo montar una PCB fina De 1.2 milímetros Con una plate bastante normal de policarbonato Por decir algo Y yo creo que esto sería bastante, bastante tocho Quizás necesitaría algún modo acústico más Como por ejemplo el tape mod que hemos visto aquí O alguna historia más ya Quizás a nivel personal Para acabar de ajustar la acústica Quien quiera modificarlo un poco Pero es que este teclado es literalmente hecho para eso O sea al final es un kit 60% de coste asequible La calidad a mí me parece que está muy bien O sea el machining está muy bien hecho Las piezas encajan unas con otras sin ningún tipo de problema El CNC está perfecto Estéticamente el puerto USB no soy muy fan Porque tiene un boquete bastante gordo aquí Pero tiene una parte muy buena esto Y es que realmente permite utilizar cualquier cable USB A nivel general debo decir de verdad Que estoy muy muy sorprendido Me gusta saber que tendremos productos muy guapos Y muy interesantes en España Las teclas también Tipografía limpia Muy muy bien definida No se ve nada borrosa El tema del precio No sé si sigue por aquí lo que en click Si me lo puede confirmar O quizás Manu Creo recordar que eran 150 euros el kit Así es Lo está confirmando aquí Manu Kibros 150 euros ya con su placa base y todo Es que por ese precio es estúpido O sea literalmente la propuesta calidad valor precio Por 150 euros me parece increíble Una build de Tofu puede rondar ese precio Incluso puede costar más de 150 euros Depende cómo Este kit por el precio y todo Me parece absurdamente bueno O sea es que ahora viendo esto Me cuesta por ejemplo Depende cómo ver el Keychron Q4 eh Ojo Por el precio del Keychron Q4 Y esto Si lo comparas Esto es demasiado bueno eh A mí me dijeron que era muy bueno Pero literalmente yo pedí personalmente A Eloquent Clicks que me lo mandasen Porque quería verlo yo también Dije a ver Me han dicho que eso es de locos Deja que eche un vistazo y lo vea Y sinceramente Habiendo visto lo visto I mean Damas y caballeros Yo creo que habiendo visto lo visto Ya sabemos un poquito más De qué va el tema Y yo por mi parte Me voy a retirar ya Cuidaros mucho Gracias a Eloquent Clicks Y nos vemos en la próxima gente ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.